La mañana de hoy en las instalaciones de la unidad educativa Monseñor Santiago Fernández García se realizó la inauguración de los deportes sección básica. Con la presencia de autoridades de la institución como padres de familia y estudiantes fue como dio inicio el mismo. Doy la bienvenida a todos los presentes a la inauguración del campeonato interno de deportes 2019-2020 en nuestra unidad educativa Fiscomisional Santiago Fernández García Miguel Vaz. El deporte es generado en todo el mundo como las actividades que unen a las personas y a las naciones. Ellos inspiran, dan esperanza, enseñan determinación y demuestran que todos somos capaces de ganar. Por eso queridos niños y niñas, maestros, autoridades, padres de familia, estamos invitados a vivir una jornada deportiva de permitir vivir el deporte de una manera sana, creativa, donde todos estamos invitados a trabajar en equipo. Todos los paralelos y cursos estuvieron representados por una bellísima madrina. El deporte es la inspiración sublime que nace en el alma y en el ser. Es por esta razón que en el marco de belleza y colorido, como parte de la formación integral de nuestros valores humanos, la unidad educativa Fiscomisional Santiago Fernández García Nivel Básico se encuentra reunida para celebrar el inicio de las jornadas deportivas internas 2019-2020 en los subniveles inicial, preparatoria, elemental y medio. Todos los niños de esta institución se sintieron muy alegres y felices a que empiezan una temporada deportiva, misma que servirá para estrechar los lazos de amistad. Así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria o por el contrario aceptar con gallardía la derrota. Dentro del marco del respeto que debemos a nuestros semejantes... A todo el mundial educativo. Con cámaras de Aison Tinitana, Brian Galdán, Telenoticias.